Bienvenidos a la clase número 9 de este curso Vida de Cristo. En la clase pasada dimos un salto al libro de Juan y cubrimos tres capítulos ahí con varias historias y temas de Juan. Ahora volvemos a los sinópticos y empezamos a tomar algunos de los primeros eventos de la vida de Cristo y su ministerio específicamente en Galilea. Vamos a mirar otra vez un poco de trasfondo en cuanto a lo que es el ministerio, el comienzo, un poco de contexto histórico, cultural y geográfico. Hay que recordar que los judíos, mayormente de toda la nación de Israel, de la parte sur y de la parte norteña, salieron. Algunos fueron llevados en el año 721 a.C. a Asiria y nunca volvieron. Otros, de Judá específicamente y Jerusalén, fueron derrotados por los de Babilonia y llevados a ese país. Y en más o menos el año 165 a.C., había una revolución exitosa contra los soldados de los ejércitos extranjeros en Israel y empezaban a volver a Israel los judíos exiliados de Babilonia. Unos quizás 500,000 judíos volvieron del exilio babilónico, babilónica a su tierra en este tiempo, y empezaron a poblar la región de Galilea en pueblitos como Caná, Nazaret, Corazín, Gamla, Betsaida, Magdala, Capernaum y Genesaret, pueblos que se mencionan en la Biblia. Algunos eran establecidos por primera vez y otros repoblados, como mencionamos en otras clases acerca de Nazaret. Aquí tenemos un mapa que ya hemos visto antes, pero quiero que se fiquen en los nombres de los pueblos específicamente en la región cerca del mar de Galilea. Nombres que leímos ahora, Corazín, Capernaum, Magdala, tenemos Tiberias, aunque no se menciona esa en la Biblia, eran unos de los pueblos que fueron repoblados aquí. Entonces voy a mostrarles algunas fotos de cómo es. Aquí tenemos una vista aérea de la región al occidente del mar de Galilea. Tenemos algunas flechas que van apareciendo con los nombres de las ubicaciones. Ven los tres pueblos de Capernaum, Corazín y Betsaida, que están al lado norte y un poco al oeste del mar de Galilea. Más al oeste tenemos el monte de Bienaventuranzas, por lo menos el lugar tradicional para eso. Más al sur y al oeste vemos Caná y Magdala, que están sobre la orilla del mar. Vamos a mirar algunos de estos ahora, pero quería primero mostrarles la ubicación de todos a la vez. Primero, tenemos una vista aérea desde los precipicios de Arbel, mirando hacia el norte, cerca del mar de Galilea. Una vista inmensa y hermosa. Esta es la llanura de Genezaret, donde estaban varios pueblos en ese tiempo de Cristo. También aquí tenemos el despeñadero de Arbelo, los precipicios, y la llanura de Genezaret juntos. Ya se ve que es una vista panorámica de toda la zona. Ya más al sur, tenemos el pueblo de Magdala. En el tiempo de Cristo era un pueblo bien importante. María Magdalena vino de este pueblo y fue un pueblo de mucho comercio entre los judíos y los romanos. Algo interesante surgió aquí últimamente en los últimos dos meses, que descubrieron las ruinas de una sinagoga del tiempo de Cristo en este pueblito. Y va a ser interesante ver cómo se desarrolla ese descubrimiento y lo que encuentran quizás de los tiempos de Cristo. Si es de ese siglo, seguramente Cristo estaba en esa misma sinagoga, Magdala. Después, Magdala de arriba, un poco más de cerca. Saltando a otra ciudad, Kirber Cana, posiblemente el Cana de la Biblia, vista desde el sur. Otra posibilidad para este pueblo de Cana, se llama Kefar-Kena. Entonces, una pequeña diferencia de nombres. No estamos 100% seguros de cuál es la ubicación, pero es más o menos en esta zona. Otra vista de Kefar-Kena, quizás más probable que el otro. Y ahora llegamos a Corazín, visto desde el este. Este bastante bien preservado. La mayoría de estos edificios vienen del tercer o cuarto siglo, un poco después del tiempo de Cristo, pero todavía muy parecida en arquitectura y estructura de este pueblo. Ahora miramos todo el pueblo de Corazín. En el mero centro aquí, bien abajo, se ve la sinagoga ahí un poco en el medio de la foto. Y también la llanura de Bethsaida, desde el noreste. No se ha encontrado específicamente, con certeza, Bethsaida. Hay tres lugares posibles que tienen designados los estudiosos. Porque uno piensa que el pueblo de Bethsaida tenía que estar en la orilla del mar, como era una zona de muchos pescadores. Pero el Bethsaida, que parece ser más probable para eso, es este pueblo aquí. Han encontrado las casas con varios implementos de pescar. O sea, algo típico de ese tiempo del primer siglo, que es como sería con la población de pescadores. El problema es que este mismo pueblo que se encontró, que parece ser como el Bethsaida del Nuevo Testamento, está a una milla y pico de la orilla del mar de Galilea. Y los estudiosos dicen, ¿cómo puede ser entonces que esté tan lejos siendo un pueblo de pesca? Y la explicación más notable es que había un terremoto hace un par de siglos que cambió un poco la ubicación del mar mismo y que casi quitó parte del lago y lo movió casi más al sur. Por todo el lago se cambió de lugar y dejó a una milla a este pueblo de Bethsaida. Si es así, entonces, esta sería la ubicación de Bethsaida, de donde eran algunos de los discípulos. Ahora, dando un poco de trasfondo cultural también, hablamos antes de tres grupos religiosos importantes en el tiempo de Cristo, los Saduceos, los Esenios y los Fariseos, ahora hablamos de cuatro grupos básicos de Galilea, la población general. No es para confundirse con los otros tres que mencionamos. El primer grupo eran los Herodianos, después tenemos los Celotes, después los paganos que vivían en la región del Decapolis, al este del mar de Galilea, y finalmente los judíos ortodoxos de Galilea. Miremos primero, pues, los Herodianos. Por el nombre, sabemos que ellos estaban a favor de Herodes, tanto Herodes el Grande como los otros líderes que seguían en su lugar. Y se sabe que esa casa, ese reino de Herodes, estaba bien enlazado con el gobierno romano. Tenían conexiones y tenían favor político, por lo menos algo, con esos gobiernos, y no querían perderlo. Entonces, los Herodianos querían complacerle a Roma y mantener las cosas como estaban. Este grupo no era religioso, era más bien un grupo político. El segundo grupo, los Celotes, es un grupo interesante. Mayormente vivían en Gamla, aunque había dos o tres otros lugares de Israel donde vivían, por lo menos en grupos pequeños. En Gamla estaba al norte del mar de Galilea, unas millas. Y ellos, los Celotes, creían que el reino de Dios tenía que venir a través de la fuerza. Que ya no era posible razonar con los romanos, no era posible pedir que den autoridad o que den la paz o que les dejen vivir en paz. Pensaban que era necesario arrancar el reino a la fuerza de las manos de los romanos. Así que querían matar a cualquier romano o griego o colaborador de ellos, porque querían arrasar por completo con esos grupos para que tuvieran su propio reino en la nación de Israel. Ahora, esta es Gamla que mencionamos antes, donde vivían hasta diez mil, quizás, de los Celotes. Se llama Gamla porque es el nombre en hebreo para camello. Y se nota la forma del camello aquí en este montecito. Ven en el medio de la foto algunas ruinas del pueblo. En el tiempo de Cristo había muchas más de las casas y todo, bien más para arriba, para el pico y más abajo. Lo que ven un poco al medio, un poco más abajo, son las ruinas de la sinagoga de Gamla, que vamos a mencionar después. Y ahí, un poco debajo de la sinagoga, ven la brecha en el muro donde entraban los romanos cuando finalmente derrotaron a los Celotes en Gamla. Vemos aquí más de cerca ahora esa brecha. Los romanos tuvieron que atacar dos veces para poder lograr esta brecha y después entrar a la ciudad. Y cuando finalmente pasaron por esta brecha y atacaron, fue una cena horrible. Entraron a la ciudad y empezaron a matar a la espada o tirar por este precipicio al valle abajo a todos los que podían. Y algunos de los Celotes, no queriendo ser capturados, no queriendo ser violados o maltratados, o ni matados por los romanos, se tiraban solos por estos precipicios. Y vemos, mirando directamente hacia abajo, cuán terrible hubiera sido. Se dice que hasta las mujeres y los bebés fueron echados al precipicio y al valle abajo. Bastante triste la historia, pero los Celotes estaban decididos que no querían ser cautivos a los romanos. Preferían la muerte a eso. Eso nos lleva a otra historia famosa e importante para los Celotes. La historia de Masada. Masada se encuentra al lado del Mar Muerto. Aquí vemos al Mar Muerto en el trasfondo. Más un poco abajo y a la derecha, se ve como una montañita con la parte de arriba casi cortada. Parece ser como una nave de piedra ahí. Ese monte con la parte de arriba cortada se llama Masada. Se ve a la derecha como una rampa ahí, donde subían los soldados romanos atacando esta ciudad del lado occidental. Se ve un poco más de cerca ahora, pero desde el sur. La otra vista era desde el norte. Y ven otra vez el mar a la derecha, al este, y Masada ahí abajo. Más o menos si fuera reloj a las nueve del reloj. Ahora aún más de cerca, pero ahora cambiando de perspectiva desde el este, miramos. Abajo vemos algunos rectángulos, que son los muros que quedan todavía del campamento romano que tenían. Sitiaron a este lugar por más de un año. Era increíble. Y finalmente tuvieron éxito. Las flechas indican otros lugares. Ven abajo, como una línea de abajo, la pared del sitio romano que construyeron en ese tiempo. Ven subiendo por el lado oriental de Masada, el camino de víboras. Por un tiempo, este fue el único camino para subir hasta arriba. Hoy en día, por supuesto, hay otra subida por cables. Pero en el tiempo de Cristo, solamente eso existía como la forma de subir. Y era fácil defender eso, entonces los romanos no querían atacar subiendo por ahí. Se ve que este lugar era una fortaleza impresionante. Fue construida por Herodes como un lugar de entre varios de escape si la gente iba a perseguirle. De vez en cuando, él venía a este lugar para vivir. Y lo que vemos aquí en el medio de la foto es su palacio. Está en tres niveles. Es impresionante. Y debajo del palacio, en esta foto, donde dice pozos de agua, son cisternas enormes de agua que llevaban como 160 mil litros de agua. Era suficiente para 10 mil soldados por un tiempo ahí. Más arriba, a la derecha del palacio de Herodes, ven el lugar de los baños especiales tipo sauna, donde los soldados y Herodes y otros oficiales podían descansar. A la derecha, más graneros que guardaban esa comida para todos esos soldados. Y la torre de Atalayas, aún más a la derecha. Se ve que tenía una sinagoga, aún en el tiempo de Herodes. Y la sinagoga figuraba también en la historia final de los celotes en este lugar. Vemos ahora, del noreste, una vista parecida a la que vimos al principio con la rampa de los romanos que construyeron con la labor de muchos esclavos. Entre ellos, algunos celotes que habían capturado los forzaron a trabajar construyendo esa rampa, pensando que si les dejaban construir, pues iban a poder llegar más arriba. Y si los mataban a los esclavos celotes, pues iban a ganar con eso también, porque iban a estar matando a sus propios hermanos y amigos. Y finalmente, terminaron esta rampa. Ahora vemos desde abajo cuán impresionante es este lugar. Vemos también la torre de Atalayas ahí en el medio, arriba. Tomamos un grupo ahí y subimos. Este es uno de los alumnos del Instituto Bíblico del Golfo que subió con el grupo por ese camino de víboras. Y uno tiene buena vista subiendo. Estamos ya en el punto de la mitad aquí mirando hacia el Mar Muerto. Y uno puede ver cómo, por qué se llamaba camino de víboras. Hubiera sido fácil caerse por esto. Por supuesto, teníamos nosotros la protección así de la cerca de metal, pero los esclavos en el tiempo de Cristo y los celotes no tenían eso, por supuesto. Así ven cómo es el camino de víboras. Bueno, esta es la vista que hubieran tenido los romanos cuando estaban listos para atacar ya a los celotes la noche final. Y esa es la vista que hubieran tenido los celotes desde arriba, mirando todos los días a los romanos, acercándose cada vez más. Hicieron una película acerca de esta historia, tratando de capturar cómo era en el tiempo de los celotes en la batalla final. Y esta es una catapulta romana que construyeron para la película y dejaron ahí. Y es muy parecido. Estas son las piedras que usaban para lanzar durante esa película, que era muy parecido al tiempo de los celotes en el tiempo de Cristo. Esto también es una torre de sitio reconstruida para la película que dejaron también. Y se ve cómo ellos, los soldados, subían a esa plataforma y esperaban. Y después la parte de adelante les levantaba hasta el nivel del muro donde iban a hacer otra brecha para entrar. Y así pudieron llevar a muchos soldados y subirlos para poder entrar hacia arriba. Bueno, la historia es que la última noche del sitio de los romanos, estaban aquí en esta zona, cerca de la torre de Atalaya, cerca de la sinagoga, y la última noche tuvieron una reunión entre todos los celotes que quedaban, y hablaban de lo que iban a hacer al día siguiente. La mayoría no quiso ser derrotados, pero tampoco quisieron morir. Pero insistían los líderes en no ser capturados por los romanos. Hablaban de cuán malo sería que los niños fueran esclavos de los romanos, que las mujeres fueran violadas por los romanos. Entonces decidieron esa noche matarse a todos, o sea, cometer suicidio, suicidarse, para no dejar nada para los romanos. Entonces esa última noche, antes de que los romanos entraron, hicieron la brecha en el muro, ellos tiraron suertes y fueron elegidos 10 hombres para matar a todos ahí de la fortaleza. Y entre esos 10, fue elegido uno para matar a los otros 9 hombres, y después ese último se suicidó. Entonces la mañana siguiente, los romanos hicieron la brecha en el muro, y ya entraron esperando una batalla grande y feroz, y no había nadie vivo. Había como 930 personas muertas ahí, tiradas en el suelo. Preferían la muerte a ser capturados por los romanos. Ahora, esa es la mentalidad de los celotes. Ellos eran feroces, creían firmemente en lo que ellos hacían, y no querían ser capturados para nada. Y hay que recordar que un apóstol de Cristo era un celote, Simón el Celote. Vino pues de este grupo, con estas creencias. Imagínense lo duro que hubiera sido estar en el grupo con otros como Leví, con Mateo, que trabajaba con los romanos. Impresionante como Cristo trajo paz, o produjo la paz, dentro de su propio grupo de discípulos. Lo cual vamos a hablar un poco más después. Bueno, el tercer grupo eran los paganos del Decapolis. Y no hay mucho para decir de ellos en este momento. Básicamente, fueron los que fueron echados de Canaán en la historia, y se mudaron muchos para esa zona al este del Mar de Galilea. Y los judíos ortodoxos no quisieron cruzar el mar, ni quisieran poner su pie en esa región, porque consideraban que los paganos ya eran perdidos, y no valía nada estar ahí en esa zona con ellos. Pero figuraban en el ministerio de Cristo, porque varias veces Cristo cruzó el mar para visitarles. Y el cuarto grupo eran los judíos ortodoxos de Galilea. Ya sabemos mucho más de ellos. Eran los judíos con quienes estaba Cristo todo el tiempo. Ellos tenían varias prácticas interesantes. Hay que recordar que cuando estaban viviendo en Babilonia, algunos estaban por varios siglos. Ahí es donde nacieron las sinagogas, otras formas de alabanza y adoración. Y era diferente el estilo ahí en Babilonia de adoración de lo que tenían en Judea, o en Jerusalén, por ejemplo. Este grupo tenía la costumbre de levantar las manos en la adoración. Ellos bailaban en muchas formas, hasta en el servicio mismo a veces. Los rabís sanaban a los enfermos y profetizaban. Interesante. Yo siempre pensaba que era solamente Cristo que hacía milagros, que sanaba. Pero hay historias confirmadas de otros rabís que también sanaban a los enfermos como hizo Cristo. Quizás no tantos como hizo él, pero hay historias. Jesús y once de los doce apóstoles eran de Galilea. Pues entonces tenían estas tendencias, tenían este trasfondo, esta cultura. Es una ayuda a saber cómo pensaban. Y el otro discípulo, que no era de Galilea, era Judas. Él era de Judea, cerca de Jerusalén. Ahora queremos dar un poco más trasfondo en cuanto a la sinagoga, porque obviamente la sinagoga figura no solamente en los evangelios, sino también en hechos, en la historia primitiva de la iglesia. ¿De dónde vino esa sinagoga? Bueno, es muy probable que las primeras sinagogas hayan surgido durante el exilio en Babilonia. Los judíos estaban lejos del templo. Ya no podían ofrecer sacrificios en el templo. Obviamente no podían volver para las fiestas en Jerusalén. Entonces querían seguir fieles a Dios, pero no sabían cómo. No podían construir su propio templo. No era permitido por los líderes de Babilonia. Así que decidieron formar grupos o casas más pequeñas de adoración para poder adorar a Dios por su propia cuenta. Y ellos entonces formaron grupos de por lo menos 10 hombres, quizás 10 familias a la vez, por lo menos. Y así cada barrio casi tenía su propio lugar de adoración. Esa es la sinagoga. Significa literalmente en hebreo ir juntos. Lugar de asamblea también era otro nombre del griego. Sunagoge es la palabra que estamos mencionando aquí. En hebreo había por lo menos tres nombres indicando los propósitos de este lugar. Bet Knesset significa casa de asamblea o de juntas. Y es interesante saber que hoy en día el lugar del gobierno de los israelitas se llama el Knesset. Lugar de la comunidad, lugar de asamblea, de tomar decisiones. Todavía lleva ese nombre. Y también el Bet Tefila. Bet Tefila, casa de oración. Vamos a hablar un poco más después de las costumbres de oración. Pero orar juntos era tan importante para los judíos que algunas actividades o las oraciones solo se permitían si había 10 hombres presentes, como mencioné ahora. Claro que podía haber más de 10, pero por lo menos tenían que tener 10 para proceder con la reunión. Y esos 10 hombres como grupo se llamaba un Minyan. Minyan. El tercer propósito reflejado en el tercer nombre para la sinagoga era Bet Midrash. Bet Midrash, casa de estudio. Y este es el lugar donde los chicos venían a la edad de 5 en adelante para profundizar sus estudios de la Torah. Si la oración en el Bet Tefila es el hombre hablando a Dios, entonces el estudio es Dios hablándole al hombre. Y eso es lo que hacían. Pasaban horas y horas estudiando la Torah. Era uno de los privilegios más grandes que tenían ahí. Algunos detalles de la sinagoga, pues, tenía libros de la comunidad. Quizás fue un ejemplo para ellos de una biblioteca de la comunidad. Muchas veces los únicos libros eran los libros de la Torah. Y muchas veces tenían comentarios como el Mishnah, el Talmud, acerca de la ley, acerca de la Torah. Ahí, por supuesto, como dijimos, los niños fueron a estudiar. También hay inscripciones que mencionan las sinagogas ya en el tercer siglo antes de Cristo. Así que estamos hablando de un tiempo de por lo menos 200 o casi 300 años de historia para la sinagoga antes de que llegó Cristo. Pues estaba bien establecida la sinagoga y Cristo, como judío ortodoxo, hubiera ido todos los sábados a la sinagoga para participar en esa costumbre, en esa cultura y, por supuesto, en los eventos religiosos ahí. En el primer siglo, en el tiempo de Cristo, había sinagogas en casi todos los pueblos judíos. En Jerusalén, como era el centro de la nación, había aún más. Pensando que Jerusalén no era tan grande como ciudad aún en el tiempo de Cristo, miramos la cifra de sinagogas que tenían entre casi 400 y 500 sinagogas para una ciudad. Pensamos hoy en día que hay muchas iglesias, si hay 20 iglesias en una ciudad. Esto indica que quizás había una sinagoga casi en cada cuadra de la ciudad. Así que no había excusa para no llegar a la sinagoga porque había una cerca de cada persona. ¿Qué había en la sinagoga? ¿Cómo era el edificio? ¿Cómo era la estructura? Vamos a mirar algunos detalles ahí. La mayoría de las sinagogas tenían un salón central donde se sentaba la mayoría de los hombres. Tenía columnas a sus lados para marcar dónde sentar, dónde estaba el auditorio principal. Y alrededor, quizás detrás de las columnas, tenían bancas para que la gente se sentara si había más gente que cabía en el suelo principal, en el salón central. Este es un ejemplo de una sinagoga de Masada. Es aquí donde los celotes tenían esa última reunión, el último discurso famoso del líder de ellos. Y aquí donde tiraron las suertes. Se nota que a la derecha vemos el salón central, después las columnas al costado, y hay columnas y más espacio a la derecha de esta foto. Y al lado, las bancas, para que se sienta más gente ahí. Hay otra sinagoga. Esta es de Herodión. Esta sinagoga no estaba en el tiempo de Herodes el Grande, cuando él ordenó la matanza de tantos niños de Belén. Esta fue agregada después, en el tiempo de los rebeldes, de Bar Coppa, el líder de la rebelión del año 132 después de Cristo. Esta es otra sinagoga de Corazín. Ya vimos desde lejos este edificio. Era un poco difícil ver los detalles. Pero ahora vemos bien otra vez la sala central. Tenemos las columnas de ambos lados. Se ve a penitas detrás de esos carteles azules y blancos una piedra en el piso que se llama el Bemá. Era como un lugar donde podían pararse para leer las escrituras. Vamos a ver eso un poco más. Y bien al frente, a la izquierda, contra esa pared, vemos el asiento de Moisés. Y fuera de las columnas, un pasillo y en ambos lados, más bancas para más personas para sentarse. Esta sinagoga es del tercer o cuarto siglo después de Cristo, pero es muy parecida en organización a las sinagogas del tiempo de Cristo. Ven más o menos la formación y se orienta hacia el este en general y, si era posible, aún mejor, hacia Jerusalén. En cada sinagoga, pues, había algunas cosas. Había un Bemá, que era una plataforma donde se leía la ley. Vemos el ejemplo de esto en los evangelios. Cuando Cristo fue elegido para leer la ley, un día sábado, cuando se proclamó, vamos a mirar esa historia pronto, tomó el rollo del asistente, se paró sobre el Bemá y leyó la ley. Aquí tenemos un hermano que fue a Israel con nosotros. Él está parado sobre el Bemá, leyendo esa historia donde Cristo se declaró como el Mesías que había venido. Él está en Corazín también. Después, cada sinagoga tenía un lugar donde guardar la Torah, la ley. Porque era el tesoro más precioso que tenía el pueblo, su copia de la Torah. Era impensable que cada uno tuviera su propia copia de la ley, como nosotros tenemos copias de la Biblia hoy en día. Era suficiente para ellos si su sinagoga tenía una copia de la ley, esos rollos preciosos. Y generalmente era una responsabilidad del rabí principal de la sinagoga para cuidarlo, para estudiar y para, por supuesto, enseñarla. Y había un lugar, un gabinete, un placar, algo así, en cada sinagoga donde guardaban con mucho cuidado su copia de la ley. Hay historias donde cuando se atacaban las sinagogas en Jerusalén o en otras partes, a veces quemaban la sinagoga, a veces atacaban y mataban a las personas ahí. Y hay muchas historias donde el rabí entraba en peligro de su propia vida por las llamas o por las espadas para salvar la copia de la Torah, sacándola de este gabinete, este lugar, para poder preservar la ley para su pueblo. Y a veces morían en el intento. Este es un ejemplo de la sinagoga de Gamla, donde estaba el gabinete donde guardaban la Torah. Después, cada sinagoga tenía lo que ya mencioné, el asiento de Moisés. Era un lugar generalmente al frente de la sala o el salón central. Figuraba con prominencia en cada servicio de la sinagoga. Después de leer la ley, muchas veces el lector devolvía el rollo al asistente y se sentaba sobre el asiento de Moisés. Y la idea era que, si uno estaba sentado ahí, tenía la autoridad de Moisés en lo que decía. Y las bancas más cercanas al asiento de Moisés eran las más honorables. Cristo los llama a los primeros asientos en la sinagoga y dice que muchos maestros y fariseos anhelaban tener esos lugares de honor porque ellos querían ocupar los lugares más importantes de la sinagoga para ser vistos. Eso se menciona en Mateo capítulo 23. Este es un ejemplo de un asiento de Moisés. Ya lo vimos a una distancia en la sinagoga de Corazín y ahí vemos cómo está hecha de piedra sobre una plataforma de madera. Vemos los dibujos que hay. Ahora lo vemos un poco más de cerca. Dibujos que tenían significado para los judíos que adoraban en esa sinagoga. Ahora, hablamos un poco de la organización de la sinagoga. Había un grupo de ancianos. Generalmente no eran los ancianos como pensamos hoy en la iglesia, aunque eran parecidos. Generalmente un grupo mayor que había estado en el pueblo por un tiempo, que tenía la confianza de la gente, que podían disciplinar o castigar a los miembros, hasta azotándolos o excomulgándolos. Vemos quizás una referencia de esto en Juan capítulo 9, cuando los padres del ciego temen ser echados de la sinagoga por los líderes, si creían en Cristo, porque los ancianos tenían esa habilidad, esa autoridad para echar a la gente si querían. Después había un grupo de oficiales de la sinagoga que se llamaban los principales de la sinagoga. Estos también se mencionan en algunas historias del Nuevo Testamento. Ellos se aseguraban que todo lo que se hacía siguiera la tradición. Y era con estos, muchas veces, que tenía conflictos Cristo. Quizás cuando hablaba de lavar las manos o no, quizás fueron algunos de estos a quienes atacó Cristo, diciendo que ustedes preservan las tradiciones de hombres, pero ignoran los principios de Dios, como cuidar a sus propios padres. Quizás eran algunos de estos que trataban de mantener la tradición, pero a la vez ignoraban leyes más importantes. Tercero, había un ministro, un siervo literalmente, en griego la palabra para diácono, ministro, siervo, es muy parecido. Y él ayudaba en los servicios trayendo la Torah a la persona que iba a leer. Y vemos que esta persona fue mencionada en la misma historia de Cristo, leyendo la ley ese sábado. Dice que Cristo leyó, devolvió rollo a este siervo, y después se sentó para hablar cuando se declaró como el Mesías. En la sinagoga, había cinco partes generalmente del servicio. Claro que había algunos cambios de estos según el lugar, según el siglo, pero básicamente había cinco partes. Empezaban siempre recitando la Shema, esa confesión de fe de los judíos que se encuentra en Deuteronomio 6, que empieza, Oye Israel, y se llama Shema porque la palabra en hebreo para oír o escuchar es Shema. Entonces, en hebreo se dice Shema Yisrael, y así comienza. Por eso lo llamaban el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y así seguía recitando. Lo podemos encontrar también en otros lugares. Era una confesión de fe bien importante para ellos. Después de la Shema, tenían oraciones. Y había por lo menos 18 bendiciones y peticiones. Y realmente había más oraciones. Había una oración para toda cosa de la vida de los judíos. Pero en la sinagoga se enfatizaban estas 18 bendiciones y peticiones que los hombres recitaban. Tercero, había una lectura cada sábado. Y toda la Torah, o sea el Pentateuco, se leía en ciclos de tres años. Se hace algo parecido hoy en algunas iglesias. Hay ciclos de tres años cuando leen todo el Nuevo Testamento o partes grandes de la Biblia y predican esas secciones. Bueno, es interesante porque si esa fue la costumbre en el tiempo de Cristo y había un ciclo predeterminado para las lecturas, significa que el sábado que Cristo se levantó para leer la sección de Isaías que declaraba al Mesías, significa que cayó justo ese sábado a Cristo leer ese pasaje acerca del Mesías. Muy conveniente. Algunos dirían, qué casualidad. Pero no es casualidad. Creo que fue planeado por Dios. También se podía leer después de la Torah una selección de los profetas, pero eso no se hacía necesariamente en todas las sinagogas. Cuarto, como vemos en la historia de Cristo que mencionamos, después de la lectura se devolvía al rollo, se sentaba la persona y tenía la opción de exponer el texto, que es cuando Cristo se declaró y la gente empezó a enojarse con él. Y finalmente, la bendición había cuando cerraban el servicio y mandaban a la gente para vivir el resto de la semana. Hay ciertos detalles, vamos a mirar rápidamente de la sinagoga. Había ciertos estilos que usaban para construir el estilo basílica que hemos visto, que surgió más o menos en los años 200, 300 después de Cristo. Generalmente, como mencionamos, trataban de orientar las entradas hacia Jerusalén. Eran rectangulares, como hemos visto ya de los varios ejemplos que vimos con las columnas, con la sala central, las bancas, etc. Y cuando oraban, cuando decían la Shema, o las bendiciones finales, oraba mirando hacia Jerusalén, o sea, hacia la entrada. Y muchas veces, por eso el Bema y la Torah, perdón, la Torah fue leído desde el Bema, que estaba frente a todos ahí. Bueno, miremos, pues, un ejemplo de esto. Vamos a Lucas 4 otra vez. Lucas 4. Y vamos a mirar un ejemplo de esto, el comienzo del ministerio de Cristo. Dice que, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y hasta ahora, ellos lo escuchan muy bien. Están contentos con lo que escuchan. Es un pasaje típico, una profecía mesiánica, y me imagino que había unos cuantos ese día pensando, Oh, Señor, ¿cuándo vas a mandar a tu Mesías? ¿Cuándo nos vas a librar de estos romanos? ¿Cuándo se va a cumplir esta profecía? Quizás pensando en años en el futuro, quizás siglos. Quizás pensaban que nunca iban a vivir para poder ver al Mesías. Pero hasta ahora, todo es normal. Cristo está leyendo como partícipe en el servicio de la sinagoga. Y después se sienta en el asiento de Moisés, y comenzó a decirles en 21, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿No es este el hijo de José? No habían caído quizás totalmente. Él les dijo, Sin duda me diréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Nahamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para desempeñarle. Notamos que parte de esta lectura es una cita de Isaías 61 que ya tocamos cuando hablamos de que el Espíritu de Dios iba a estar sobre Cristo. Imagínense pues el impacto que iba a producir estas palabras en ellos. Al principio parece que le iba bien, daban buen testimonio de él, dice. Pero después, cuando siguió hablando de su falta de fe y cómo iban a rechazarlo, seguramente se empezaron a enojar, y después ya querían matarlo. Él dice que lo llevaron a ese precipicio. Y uno se pregunta, ¿por qué se enojaron tanto? ¿Será porque él los juzgó? Parecía que él los juzgó siendo uno de ellos. ¿Cómo era posible que los criticara? Quizás ellos pensaban que él se comparaba con Elías y Eliseo, y pensaban que no era apropiado para él hablar de sí mismo de esa forma. O quizás algunos han sugerido que él hablaba de empezar a salir desde allá y tener un ministerio, y que ellos no iban a aceptarlo a él, a un profeta de entre ellos. Quizás pensaron que era propiedad suya, y no querían ellos que él saliera. No se sabe con certeza, pero lo que sí sabemos es que se enojaron mucho. No sabemos cómo reaccionaríamos nosotros, quizás igual que ellos, o quizás escucharíamos. Pero este es el precipicio, fuera de Nazaret, donde los llevaron a tirar. Solamente hay un precipicio en esa área, solamente hay un Nazaret, entonces estamos bastante seguros que este es el lugar. Pero como vimos, Dios lo ayudó a escaparse, y no pudieron echarlo desde ahí. Bueno, siguiendo pues, saltando un poquito de Lucas 4, vamos a la llamada de los discípulos, en Lucas 5. Dice en versículo 1, Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. Mas, en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Los apóstoles de Cristo, pues, que fueron elegidos por él, fueron un grupo extraño. Una mezcla peligrosa, inclusive. Había un celote, había un cobrador de impuestos, había varios pescadores sin educación, había edades diferentes, seguramente, quizás un erodiano, no sabemos si Judas era erodiano, un grupo totalmente distinto. Y otra vez, la meta para Cristo era unirlos, y al final de su ministerio, ¿qué es lo que decía que era la prueba de ellos para el mundo? Iba a ser el amor. ¿Cómo se amaban entre sí? ¿Cómo hizo Cristo para formar este grupo diverso a un grupo unido para seguir fieles a él en la enseñanza y en el ministerio? Me pregunto, ¿cómo sería hoy en día si Cristo eligiera a sus apóstoles en nuestra cultura, en nuestra sociedad, no importa el país? ¿Cómo sería ese grupo? ¿Qué clase de personas lo compondrían? Quizás habría pobres y ricos, casi seguros, Cristo no elegiría solamente de una clase económica. Quizás elegiría a alguien con un doctorado, o quizás otro que había terminado solamente el tercer grado de la primaria. Quizás elegiría a varios partidos políticos distintos, porque en cada país hay grupos distintos, muy diferentes. Quizás elegiría a un miembro de una pandilla, o un drogadicto, un alcohólico. No se sabe. Eligió a personas un poco raras, a nuestro parecer. Quizás elegiría a algún líder comunitario. Y tomaría este grupo hoy en día y trataría de hacer lo mismo, hacerles seguidores de él. Ahora, quiero pensar un poquito en lo que significa esta idea de seguir. No sé si ustedes hoy en día han captado la última onda aquí con esta tecnología que se llama Twitter, ¿sí? Que uno manda mensajes a grupos grandes y uno puede apuntarse para seguir y recibir informes de tal persona por este medio. Y cada vez que él hace algo nuevo, él manda un mensaje de texto a sus seguidores, al grupo de los que se han apuntado para informarse acerca de él. Seguir a alguien en Twitter básicamente implica ponerse al día con sus acciones. Es básicamente tener información acerca de esa persona. Y por un lado es conocerlos más porque expresan sus ideas, sus pensamientos, emociones, dicen lo que están haciendo. Pero es posible seguir a alguien por Twitter a cientos o miles de millas sin estar cerca. Y aunque es posible para esa misma persona responder a sus seguidores, muy pocas veces tiene el tiempo, especialmente si tiene muchos seguidores, es difícil leer los mensajes que le mandan, mucho menos responder a esos mensajes. Entonces la relación es de una persona que aprende de a poco datos o información acerca de otra persona a la cual está siguiendo, pero realmente no hay una relación de doble mano entre los dos. Comparemos eso con lo que significa seguir un equipo atlético, quizás un equipo profesional. En este caso es un poco diferente que ya conocemos a los jugadores, especialmente si es profesional, quizás están ahí por varios años, ya sabemos cómo se portan, cómo hablan, con quiénes están casados, quizás dónde viven, cuáles son las modas que les gustan, sabemos los detalles de jugadas que han hecho, quizás vamos a los partidos y si tenemos suerte, nos conocemos cara a cara y nos dan su autógrafo, quizás compramos una camisa de ellos y estamos contentos, usamos la camisa cuando vamos a los partidos o cuando estamos ahí en la calle declarándonos como seguidores de ese equipo profesional. Eso implica un poco más confianza, un poco más compromiso hacia el equipo, pero todavía no es una relación de doble mano, básicamente es uno siguiendo a otro, pero no hay mucha respuesta generalmente al público cuando uno es miembro del mismo equipo profesional. Entonces, pensando en ese trasfondo, nuestras ideas de lo que es seguir a alguien, ¿cómo leemos estos pasajes cuando Cristo va a los discípulos y les dice, síganme? ¿Qué es lo que ellos escucharon ese día? Hoy en día, quizás escucharíamos, ok, me mantengo al día con información respecto de tu vida. O quizás, ok, compraré la camisa o la camiseta que indica que soy fanático tuyo. Pero Cristo no pedía solamente eso, implicaba mucho más. Hay que pensar en quizás lo que llamaríamos los requisitos diarios mínimos para ser considerados seguidores de Cristo. ¿Cuáles son los mínimos para seguirle? Bueno, claro que diríamos nosotros que habría que pasar tiempo con Cristo, habría que aprender más de Él, habría que pasar tiempo en lectura de la Biblia y la oración, habría que vivir fielmente siguiéndole ahí. Esas son cosas que implica ser seguidor de Cristo. Pero quiero recordarles de lo que dijimos antes. Esos talmidim, esos discípulos de los rabís con smija, con autoridad, que tenían esos hombres que les seguían hasta donde comían y dormían, caminaban detrás de ellos por años y años y querían ser como sus maestros. Realmente, eso estamos hablando de los seguidores que tenía Cristo. Él los tomó de sus diversos trasfondos y los transformó en un grupo unido por ese tiempo que pasaba con ellos. Era así una relación de doble mano. Hablaba con ellos, oraba con ellos, enseñaba, quizás se peleaba con ellos a veces para enseñarles lo que él pedía y quería como líder y ellos como seguidores. Pensando un poco en estos discípulos, pues, ¿cuántos años tenían ellos? por un lado es una pregunta que no importa, por otro lado puede ser interesante. Algunos estudiosos han sugerido que los discípulos tenían entre 8 y 15 años porque a veces se portaban así, varias veces se pelean por ver quién era el más importante, bueno, es algo típico de niños o muchachos de 15 años. Quizás solo Pedro tuvo más de 20 años. Tenemos la historia en Mateo 17 cuando Pedro viene a la casa y le pregunta a Cristo si ellos van a pagar el impuesto que corresponde a los judíos que son adultos, los hombres. Y Cristo dice, claro que sí, y le manda a Pedro a pescar ese pez que tenía la moneda en la boca para poder pagar el impuesto. Bueno, dice que Pedro pescó esa moneda y había solamente para dos para pagar los impuestos de Dios. Y unos preguntan si todos los discípulos tenían más de 20, ¿no hubiera pescado un pescado con una moneda más grande o quizás varios pescados para poder pagar el impuesto? Quizás esa historia indica que solamente Pedro y Cristo tenían más de 20 años y los demás eran más jóvenes. Quizás por eso, por ser el mayor de todos, es que Pedro hablaba primero muchas veces en el grupo. enfatiza a Cristo en Juan 15 a 16 que fue Jesús quien llamó a sus discípulos. Posiblemente ellos ya habían sido rechazados por otros rabís anteriormente porque se acuerdan de que no todos podían ingresar a esos grupos de honor de los rabís consmica. Tenían que aplicar para ser aceptados, tenían que comprobar su conocimiento, su dedicación, su compromiso hacia él y si el rabí los aceptaba, pues, estaban contentos y les seguían. Eso implica que muchos fueron rechazados. Quizás los que estaban en sus barcos pescando con sus padres ya habían sido rechazados como Pedro y Andrés y Jacobo y Santiago. Y cuando Cristo los llama, están en esos barcos. eso quizás implica que ni pasaron al segundo nivel de educación, mucho menos el tercero. Cristo, pues, les dio un honor tremendo. Era un poco inusual que un rabí así como Cristo buscara a sus discípulos. Pero cuando Cristo los llamó, les decía básicamente dos cosas. Es un honor para ellos ser llamados, eso es uno, y la otra cosa importante que les decía Cristo es que él pensaba que ellos podían lograr ser como él, que era la meta final de los discípulos de un rabí. Querían llegar a ser exactamente como él. Entonces, los llamó. ¿Y qué es lo que los llamó? Pescadores de hombres ya. Esta frase tenía significado especial para los judíos en ese tiempo. ser pescado en las redes de Dios era una forma de decir que uno fue salvo. Se creía también en ese tiempo que los espíritus malos también iban pescando las almas, que era una batalla entre el bien y el mal para las almas de la gente. Y es una metáfora de pescar que viene del griego paideia también, que habla de instrucción o disciplina, de educación. En un sentido podríamos decir que ser educado de esta forma paideia es ser atraído por la carnada de las ideas del maestro, o en este caso el rabí de Cristo, y así ser salvado de una vida mal gastada para vivir una vida de responsabilidad con un propósito, con un sentir. Y Cristo los llamaba a esa clase de vida. A veces en el Antiguo Testamento vemos que Dios utilizaba a los enemigos de Israel como los pescadores de Yahweh, o sea, para quizás castigar o juzgarlos. Vemos aquí en Ezequiel 19, vamos a dar un ejemplo, perdón, 17, empezando en versículo 19, dice así, Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado lo traeré sobre su misma cabeza, extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo y lo haré venir a Babilonia y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha revelado y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada y los que queden serán esparcidos a todos los vientos y sabréis que yo Jehová he hablado. Vemos aquí la imagen de la red, dice que han pecado y que Dios va a capturarlos en su red. Pero el propósito de Dios en hacer esto, aun cuando usaba naciones paganas, no era destruirlas, era disciplinar para poder traerlos otra vez a su red. Vemos que Pedro, por ejemplo, en su seguimiento de Cristo, era fiel en muchos aspectos, fue alabado varias veces por Cristo y también fue regañado varias veces. Y vemos que él siguió a Cristo, por supuesto, todo el ministerio y hasta la última noche de su vida y en ese juicio final, Pedro, un discípulo, un talmid de este rabí Cristo, negó a su rabí en público tres veces. Inclusive, dijo que ni lo conocía. ¿Y cómo podía decir eso? La gente de los judíos sabían que los discípulos de un rabí lo conocían al fondo, ¿sí? Sabían cada detalle de sus vidas, tres años. ¿Cómo es que no lo conocía después de tres años de estar con él? Y dice en la versión de Lucas que cuando Pedro dijo que no lo conocía, Jesús se dio vuelta y lo miró. Y en ese momento, Pedro se dio cuenta que ya había perdido su posición de talmid, de discípulo, que ningún maestro lo aceptaría otra vez, ningún rabí aguantaría tener a un discípulo otra vez en su grupo que lo había negado públicamente tantas veces después de pasar tanto tiempo con él. para la mayoría, para todos, quizás, los rabís iba a ser el fin de la historia, pero vemos que en este caso no es así. Pedro piensa que ya fue su chanza, pero vamos a ver que él salió, lloró amargamente pensando que había perdido, pero Dios tenía otras ideas, otro plan. Entonces, si vamos a Juan 21, vemos el final de este capítulo de la historia de Pedro y Cristo y tres veces después de desayunar con él ese día, Cristo le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, por supuesto que sí, y la segunda vez, por supuesto que sí, y la tercera vez ya dolido, herido, porque Cristo le preguntó tres veces si le amaba, pero él tenía que afirmar el amor que tenía para Cristo. Algunos piensan que era como apropiado darle tres oportunidades para afirmar el amor como lo había negado tres veces. Quizás fue el motivo de Cristo en hacerlo o quizás tenía otro motivo. Pero lo interesante es que en vez de rechazarlo, en vez de decir, ya no formas parte de mi grupo de discípulos, Cristo lo restaura. Y dice otra vez, yo creo que puedes ser como yo, yo creo que puedes ser un buen pastor de mis ovejas. y le dice a Pedro que todavía puede ser como él. Ningún otro rabí lo hubiera hecho, ningún otro líder, pero sabemos que Cristo tenía esa confianza en Pedro y como la tiene en Pedro, la tiene en todos nosotros. Y como él decía a sus discípulos, vengan, síganme, él nos dice lo mismo hoy en día. Y como el seguimiento era algo que penetraba toda su vida, que les requería todo su tiempo, todos sus recursos, toda su dirigencia, toda su atención, para nosotros también requiere tal grado, tal nivel de compromiso para seguir fielmente a Cristo. No podemos hacerlo a medias, no queremos hacerlo a medias. Queremos comprometernos totalmente para ser como Cristo y así ser llamado discípulos fiel de él. Que el Señor los bendiga en este proceso. Gracias.